Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos, Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos, Expedición Equipo Doki! ¡A mover la colita! ¡Abre un paso para mi cuyoto! ¡Equipo de tumbos! ¡Lo hicimos a propósito! ¡Sí! ¡Todos están listos para el concurso de talentos! ¡Gaby! ¿Qué animal vas a imitar este año? ¡Haz un gorila, Gaby! ¡Vamos, el gorila! ¡Haz el elefante! ¡Pero el pingüino es mejor! ¡Guap! 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 ¡Ninguno de esos! ¡Este año quiero hacer una imitación nueva! ¡Pero no se me ocurre ningún animal! ¡Un caimán! ¡Zarántula! ¡Ave del paraíso bailarina! ¡Ah! ¡Ave bailarina! ¡Las aves no bailan! ¡Las aves del paraíso no bailan! ¡Sí! ¡Lo dijo mi maestra de baile! ¡Y con un nombre como ave del paraíso deben tener mucha gracia! ¿Por qué bailaría un ave? ¡No estoy segura, Ducky! ¿No sería un buen animal que imitar, Gaby? ¡No lo sé, Anabella! ¡No soy bailarina! ¡Tú sí! ¡Ay! ¡Puedes hacer lo que sea, Gaby! ¡Tal vez lo intente! Pero, ¿cómo voy a bailar como una si no tengo idea de cómo bailan? ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Ducky, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Ducky, tenemos una duda. ¡Algo que queremos saber! ¡Eh! ¡Eh! ¡Torra Guinea, allá vamos! Equipo Ducky, prepárense todos. ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! No hay mucha información en el tabletoide sobre cómo se ven las aves del paraíso. ¡Ah! ¡Pero hay una cantando! ¡Ah! 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 Chico, estoy segura de que tendrán belleza y gracia. ¡Como sea! Te mostraremos cuando encontremos una y la grabemos, ¿no, Ducky? Más bien, te mostraremos cuando encontremos una y la grabemos, ¿no, Gaby? ¡De acuerdo! ¡En nombre de los niños, aceptamos tu reto! ¿Qué reto? ¡Reto! Las chicas contra los chicos. Quien grabe primero al ave bailarina, gana. ¡Rato hecho! ¡Prepárense para el aterrizaje! ¡Oh! 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 ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? Tal vez se va a ir con ustedes. ¡Soy muy orientada! ¿Por qué lo dices? ¿Tú crees que podríamos perdernos? ¡No lo creo! ¡Sí! ¡Somos niños grandes! ¡No necesitamos que nadie nos cuide! ¡Recuerda! ¡Uno, dos, cha-cha-cha! ¡Uno, dos, cha-cha-cha! ¿Piensan lo mismo que yo? ¡Pero que no se den cuenta de que los cuidas! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? Pico, intenta seguir el camino. ¿Qué camino? ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Solo son totems! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Un aterrizaje de tótem no tan... perfecto. Las buenas noticias son que las niñas nunca van a buscar aves aquí abajo. Y las malas son... que no sabemos dónde estamos. Veo que no siguieron el camino. Dijiste que tenían mucha gracia. Solo adivinaba. Mira, no somos las únicas viéndolo. El café, ¿por qué no baila? No sé, pero le gusta mucho ver al de colores. Hoy te verías muy bien haciendo ese baile, Gaby. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Cha, cha, cha! ¡Uno, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Uno, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Uno, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Cha, cha, cha! ¿Qué están haciendo? ¡Shh! Mira, es un ave del paraíso. Intentamos hacer que baile. Pero no hemos tenido suerte. Un momento. Mundi, ¿qué? ¿No seguiste? Aunque te dijimos que no íbamos a perdernos. Qué bueno que lo hiciste, porque nos perdimos. Y no grabamos al ave bailando. Pero tenemos una hermosa pluma que mostrarles a Gaby y a Anabella. ¡Sí, volvemos a verlas! Tranquilos, me sé el camino. ¡Vamos! ¡Oh! Creo que son una pareja. Bueno, Gaby, es tu turno. ¡Oh! Lo hiciste muy bien, Gaby. ¿En serio? A ver... Parece que me están picando las hormigas. No voy a hacer ese baile y nadie nunca me verá hacerlo. Voy a borrarlo. Creo que nadie lo verá nunca. Perdón, Anabella. La verdad no bailo muy bien, pero sí sé escalar. ¡La veo! ¡Oops! ¡Tenemos compañía! Creo que no le gustan las visitas. ¡Oh! ¡Y es hembra! ¡Acaba de poner un huevo! ¡Oh! Entonces las cafés son las niñas. Y las de colores son los niños. ¿Puedes tomar mi cámara? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! No creo. No podemos recuperarla mientras ella esté ahí. Tenemos que esperar a que se vaya de nuevo, pero puede tardar horas. ¿Recuerdas que las aves hembras se acercaron a ver el baile? Las aves macho bailaron para atraerlas. Lástima que Fiko no está aquí. Su baile podría hacer que esa hembra bajara de su nido. No necesitamos a Fiko. Te tenemos a ti. Tú te sabes el baile. No creo. A menos de que quieras que se rían tanto como para caer del nido. Hazlo tú. Tú bailas mejor. ¿Yo? Bueno, sí. Lo intentaré. No, Anabella. Más bien así. Y las alas van así. ¡Afu, afu, afu! ¡Funciona! Por eso bailan. Para atraer a las hembras. Sigue bailando, Gabi. Ahora sube y toma la cámara. ¿Yo? ¿Subir? No creo. No me gusta escalar a ti, ¿sí? Y a ti bailar. Pero si la escaladora tiene que bailar, la bailarina tiene que escalar. ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Ah! ¡Oh, lo hice, Gabi! ¡Lo hice! ¡Y también yo! Encontramos un ave del paraíso, pero no pudimos hacer que bailara. Y no tenemos el video. ¿Y ustedes? Tenemos uno. Esa es un ave del paraíso macho. ¡Claro! Es como el que vimos. ¿Por qué no bailó con nosotros? Porque solo bailan para atraer a las hembras. ¡Como esa! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Nuestra ave necesitaba una hembra para bailar! ¡Y las chicas ganan el reto! ¡Sí! ¡Y este es su premio! Tranquila. Yo voy. ¿Tú vas a escalar? ¿Por qué no? Pero necesito otra distracción. ¡Quiero practicar para el concurso de talentos! Bien equipo, dosis. Tenemos la necesidad. ¡Y el divertido y la expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!